Y hemos regresado con ese tipo de reacciones que tanto me gustan, que me divierten y que me entretienen. Son videos muy cortos porque son sketches, pero son como esos videos que me gustan tanto ver porque es el regreso a todo ese tipo de humor que nos hacía reír. Bueno, al menos yo también crecí con ese tipo de humor. Faemino y Cansado, en La Legión somos muy duros. Me dicen en los comentarios si ya habían visto este sketch o si no lo habían visto antes. Y también si son fans de Faemino y Cansado. Ya hemos visto varios sketches de ellos, los cuales son geniales, muy muy geniales. Ya hemos visto que en España era muy popular ese tipo de cosas de dúos. Y venimos con Faemino y Cansado, ese par de estrellas que nos dio España. Si nos quieren seguir por Instagram ya saben todo lo que tienen que hacer. Vayan a buscar los links abajo también. Y también si nos quieren seguir apoyando, los links están en la caja de descripción. Vamos a darle con este sketch. Hola, bonjour. Así que esto es La Legión extranjera, ¿eh? Qué bonito. Qué maravillada. Qué paredes. Qué ventana. ¿Quién le ha dicho que se siente? Esa gente. ¿Quién le ha dicho que se siente? No le ha dicho nadie que me siente. Siéntese. Ah. Vaya. Ah, siéntese. Vaya, vaya carácter que tenemos. La Legión extranjera, ¿eh? Es que ya me siento. Se supone que es francés. ¿Quién se siente? Ah. Siéntese. Ya me siento, ya me siento. Ah. ¿Qué quería usted, señor? Yo vengo a reclutarme aquí a este cuerpo digno y maravilloso que es La Legión extranjera. Qué bravo, ya. Qué silla, qué mesa. Vamos a rellenar unas hojas de inscripción, señor. Muy bien. Pues usted dirá. ¿Usted cómo se llama? Jean-Marie Brizat. ¿Brizat? ¿Igual que el coñac? Por supuesto. Una dinastía de destileros. Sí, bien. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde? Yo vengo de París. Ah, sí, de París. Como los niños, ¿no? De París, pero sí, de París. Pero no de la salradora. Ah, de París. Y fíjense que lo que también he notado es que la mayoría de estos sketches los improvisan. No sé, como que le meten un poquito más de cosas. Tal vez no todo el sketch es improvisado, pero sí siento que le meten. De París, del centro de París. Bonsoir, amigo. Bonsoir. 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 Usted es francés, ¿no? Bonsoir. Del centro. Bueno, sí. No tiene nada que ver con lo que ya le había dicho. Por favor, ¿edad? Bonsoir. ¿Edad? ¿30 y... ¿Qué crimen ha cometido? Cuatro. A ver, ¿de qué crimen ha cometido usted? Bonsoir, bonsoir o...? Bueno, contra vosotros no haciendo y que me he cargado un tío. ¿He matado usted a un tío? Sí, señor. Y además no así por... de cachondeo ni nada. Aposta. Eso me gusta, bonsoir. Eso me gusta, bonsoir. Señor, bonsoir. Eso me gusta. ¿Te puedo llamar bonsoir? ¿Le puedo llamar bonsoir? Pues entonces. Por supuesto. Para eso vamos a ser. Amarga. ¿Tiene usted documentación que acredite lo que me está diciendo de que ha matado usted a un señor? No. No tiene usted ningún se busca, ningún cartel, ningún... Que no, que no, bonsoir, que hablo en francés o qué. No queda usted admitido. No queda usted admitido, señor. ¿Cómo que no, hombre? A ver si... a ver si ha venido un señorito de... de la capital aquí a quitarnos el negocio. Aquí somos muy estrictos, señores, con la disciplina. Si no ha matado usted a nadie y no puede demostrar, hala. No me gusta esto, hombre. No me gusta esto, que vengo de muy lejos. Ni bonsoir ni leche, hala. No, venga, que venga de... Si usted me pudiera demostrar que es un golfo, un indeseable, pues yo con mucho gusto lo admitiría. Pero como no puede ser, pues lo siento mucho. Yo qué sé, no sé. Yo lo siento mucho, pero no lo voy a admitir. No lo voy a admitir. Mire, mire. Cuidado y todo lo va a hacer, muerto. ¿Qué? Cago, una leche. Él disparó algo, ¿no? Le disparó algo, ¿no? O sea, porque dice como que... Somos muy duro, Leo. Toma dos. Su, su, muerto. Me ha dejado suelto. Es el sonido, nada más, ¿no? ¿Eh? Ay, ¿qué edad te has metido, eh? ¿Qué edad te has metido? Ahora es que me ha escapito. Ay, aunque sea, pero por Dios. Yo es que me lo cargué con una navaja balbera. Bueno, ya, ya me he puesto una ambulancia. Ni legión ni nada. Ni... ¡Ponto a! Tengo un autorreino, por Dios. Pacho, me has apuntado. Pero yo te he dicho que apuntadas para otro lado, no me explodas. Si es que además se viste una bala y todo O sea, literalmente dijo que vio una bala Eso es lo que me gusta muchísimo de este comedante Hemos llegado al final del sketch Pero lo que me gustaba, que se notaba que lo disfrutaban muchísimo Y que te dan como que te transmiten lo que ellos hacían No se ve forzado, no se ve que lo hacen por estar ahí No, ellos se ve que lo disfrutaban Y por eso yo al menos puedo resaltar Que Faimino y Cansado transmiten esa vibra Que genialidad eso de lo de disparar el arma Y como los dos se empezaron a cagar de risa Incluso eso lo disfruto más Disfruto más ver eso porque es como si Dos personas que me caen bien están divirtiéndose Eso es lo que yo siento Pero bueno, hemos llegado al final de este video Muy corto, pero este tipo de sketches no podemos dejar que mueran Porque pues me gusta mucho Y también siento que ustedes lo disfrutan Ya saben que si quieren recomendarme más videos como este Más sketches, más comediantes Duos, ya hemos visto varios, varios duos Los Morancos, Faimino y Cansado Tipicol, entre muchos más Vayan, sigan recomendándome Yo tengo mucho que ver Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por verme Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden que siempre es La hora del coto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!